Cumbia Con mucho cariño Para todos los papás del mundo Oye Robin Padre en este día yo te canto Quiero regalarte mi canción Y agradecerte los consejos Que desde niña yo aprendí de ti Sueño en estos días de pequeña Que a tu lado camine Escuchando tus palabras Padre siempre te amaré Soy tu hija, soy tu amiga y compañera Soy esa niña que las noches tú cuidabas Tú me enseñaste a seguir un buen camino A aprender lo bueno y malo del destino Padre soy tu sangre Y por siempre te amaré Grupo Maravilla de Robin Revilla Y el grupo Oasis Padre en este día yo te canto Quiero regalarte mi canción Y agradecerte los consejos Que desde niña yo aprendí de ti Sueño en estos días de pequeña Sueño en estos días de pequeña Que a tu lado camine Escuchando tus palabras Padre siempre te amaré Soy tu hija, soy tu hija, soy tu amiga y compañera Soy esa niña que las noches tú cuidabas Tú me enseñaste a seguir un buen camino A aprender lo bueno y malo del destino Padre soy tu sangre Y por siempre te amaré Revilla Records La marca de los éxitos Ya nos encontraste Ahora te invitamos a que te suscribas Y actives la campanita Para que veas videos todos los días De la mejor cumbia del mundo Estamos cumbiando el mundo Si señor Bienvenido ¡Suscríbete al canal!